Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición matutina de hoy lunes 8 de abril. Vamos a empezar con las noticias. El conductor de una ambulancia que se salió de la carretera porque un camión invadió su carril, dio un mensaje. El chofer de la Cruz Roja de Palmar Norte ha sido un llamado a la conducción responsable. Además, dijo que fue vital la capacitación que tienen en manejo de estas unidades. Según este video, el conductor del tráiler realizó un falso adelantamiento. Esto puso en riesgo a los ocupantes del vehículo que venía enfrente. Acá escuchamos las palabras de don Alfredo Maroto, conductor de esta ambulancia. Porque como aprecian el video, hay personas que se convierten en una amenaza latente. Es importante que gracias a las capacitaciones de MAVE, actuamos de manera responsable, lo que me permitió evitar un accidente. De igual forma, recordarles, evitar el uso del celular y concentrados en la vida. El conductor de un carro de apellido Durán y de 30 años fue atacado a disparos en barrio Colina de Limón. La balacera se desarrolló en el centro de esta provincia y frente a un supermercado. Según testigos, al vehículo se acercaron tres hombres y detonaron sus armas por la parte del parabrisas. Este es el momento en donde oficiales le ayudan al herido para que lo trasladen hasta el servicio de emergencias. En el carro iba un acompañante que resultó ileso, pese a todas las ráfagas de bala. Y esta maniobra de un conductor en Aurora de Heredia mantiene a un ciclista muy grave en el hospital. El chofer hizo este viraje a la izquierda, donde venía el ciclista, con el derecho de la vía. Pese al impacto, el conductor se dio a la fuga y el ciclista quedó con heridas fuertes en el suelo y también sufrió un golpe importante en su cabeza. Estos videos permiten ahora seguir la pista del conductor del vehículo, donde se ve en varios ángulos cuando iba en fuga. Hablamos también de un hombre de 64 años y de apellido Murillo, que murió en esta colisión que ocurrió en el Surquí. La víctima era un conductor que se salió de la carretera e impactó una ambulancia privada. Junto a la víctima viajaba otra mujer de 64 años y también su nieto. Tres personas en total fueron trasladadas en condición delicada hasta el servicio de emergencias del hospital de Guápiles. Lo que tenemos es una colisión de una ambulancia privada contra un carro tipo sedán. En el carro tipo sedán lo que tenemos es una familia, ¿verdad? Un masculino de aproximadamente 64 años fallecido en el lugar y un menor de 10 años con golpes varios. Y su esposa, ¿verdad? Fueron trasladados al centro médico. ¿Tuvieron que ser ellos liberados? Tuvimos que liberar para sacar al niño. Y sigue este tipo de incidentes. El cuerpo de bomberos atendió este incendio en un carro en la localidad de Cervantes de Cartago. Las llamas se propagaron por el vehículo con facilidad, pero por fortuna no resultó nadie herido. Trascendió en el lugar que un fallo mecánico pudo ser la causa de este incidente. Recuerde, un mantenimiento oportuno y la revisión de la parte eléctrica de su vehículo puede evitar una emergencia. Y la Cruz Roja y la Policía de Tránsito atendieron el atropello de una familia en Los Ángeles de Nandayure. Este fatal accidente, según confirmó la fuente policial, dejó una persona fallecida que se trataría de una mujer. Según corroboraron las autoridades, el vehículo perdió el control. En ese momento atropelló a las personas hasta salirse de la vía y quedar de esta forma a la orilla de un río. Los ocupantes del carro fueron rescatados por los socorristas. Trascendió además que las víctimas del atropello serían padres de un oficial de la Fuerza Pública. Y Recope detectó un nuevo robo de combustible en el sector de Bilain de Matina. Al verse sorprendidos por los encargados de la refinadora en plena sustracción, los sospechosos dispararon en varias ocasiones y pese a eso nadie resultó herido. El caso se registró este domingo en la madrugada cuando el personal de la empresa estaba haciendo un recorrido preventivo por la zona donde se intervino una toma ilegal y se decomisaron algunos dispositivos. En el 2024 se han intervenido 42 tomas ilegales en todo el país, lo que quiere decir que se detecta y se repara una toma ilegal cada dos días. La cantidad de combustible robado ya acumula más de un millón de litros. Y vamos a observar imágenes que corresponden al Hospital Tony Facio en Limón porque se registró una inundación en uno de los pisos de internamiento. Las lluvias se reportaron fuertes en esta provincia y las condiciones del hospital, bueno, quedaron en evidencia. Es el caso de esta zona de ascensores y también el acceso a las habitaciones de los pacientes. Otra localidad fue el centro de Huápiles, donde, vean ustedes, las alcantarillas no dieron abasto con las primeras lluvias. El sistema de alcantarillado de la Ruta 32 también colapsó y el agua fue directo a las calles del centro de Huápiles. Las lluvias podrían asentarse en los próximos días, tomando la provincia de Limón como la primera en experimentarlas. Hablamos ahora de las condiciones del tiempo para este lunes, día de eclipse, por cierto. Bueno, se pronostica menor nubosidad y lloviznas para el Caribe y la zona norte de nuestro país. Aquí en el Valle Central se podrían presentar algunas llovinas, pero en los sectores montañosos del Valle Central. Eso sí, se esperan tormentas en los sectores del Pacífico Central y Pacífico Sur de nuestro país. Vemos ahora en detalle por región, iniciando en el Valle Central, donde se esperan máximas de 28 grados, mínimas de 16, parcialmente nublado. Ojalá que estas condiciones permitan al menos observar un poco el eclipse. Pacífico Norte, máximas de 36 grados. Vean ustedes, va a estar bastante caliente el día de hoy toda esa zona de Guanacaste. El Pacífico Central, se pronostican algunas lluvias, máximas de 33 grados, parcialmente nublado. Nublado, condiciones muy similares para el Pacífico Sur de nuestro país, con máximas de 30 grados, también nublado y con algunos aguaceros aislados. ¿Qué pasará en el Caribe Norte este día? Bueno, se espera también alguna nubosidad, máximas de 30 grados, mínimas de 23 grados para este comienzo de semana. El Caribe Sur, máximas de 31 grados, poquito más cálido para el día de hoy, parcialmente nublado, es lo que se pronostica. Muy similar también en la zona norte de nuestro país, donde se espera nubosidad, máximas de 32 grados y lo decía ahora, una reducción en actividad lluviosa que experimentó durante este fin de semana. Y el país atraviesa una situación crítica y de emergencia por la escasez de médicos especialistas. Solamente cinco hospitales cuentan con el equipo quirúrgico para sala de operaciones, precisamente por el faltante de estos médicos especialistas. La Caja informó que poco más de 300 pacientes tuvieron que ser trasladados de emergencia en esta primera semana de protestas. Ya es demasiado mal porque cada ciudadano se los hace rebajado el seguro día a día y es un factante que en verdad los está afectando a todos. Sí, realmente ellos tienen razón porque digamos, y son profesionales, verdad, y la especialidad es diferente al pago de un médico normal, digamos. Imagínense que se habían listas de espera, la gente tenía que esperar un año, dos años, hasta tres años, ahora imagínense todo lo que tiene que esperar un paciente para ser atendido. Yo pienso que de verdad hay que actuar, los que llevan la delantera tienen la obligación de actuar, de trabajar duro, de buscar información, verdad. Otro tema importante este lunes es el eclipse parcial en Costa Rica que apenas se podrá observar entre un 12, un 16, un 20 por ciento, según nos señalan los especialistas. Es importante que las personas protejan su celular, así como usar lentes certificados. A las 11 y 18 de la mañana comenzará a apreciarse este eclipse parcial y se extenderá hasta la 1 y 24 de la tarde. Un clima tal vez un poco nublado, no debemos confiarnos de esto, recordemos que el sol es una fuente importante de radiación ultravioleta y debemos siempre proteger nuestra vista, verdad. El uso de los filtros es importantísimo, verdad, como un máximo alrededor de las 12 y 20, 12 y 24, por ahí, que es donde vamos a estar dependiendo del lugar donde nos encontremos. Seis de la mañana, bienvenidos. ¿Qué le parece si me acompaña a darle los buenos días a nuestro compañero Hernán Barrantes? Hablamos de un hecho de violencia que dejó como saldo una mujer herida de gravedad con múltiples impactos de bala. Hernán, usted tiene el reporte de estos y otros incidentes. Adelante. Esto que usted menciona, Roberto, ocurrió en el sector de Llanos de Santa Lucía, allá en Paraíso de Cartago, donde esta mujer fue impactada en múltiples ocasiones luego de que dos hombres se presentaran al sitio y protagonizaran un tiroteo que de momento se desconoce si ella era el blanco o no de este ataque. El hecho se dio en horas de la noche y obligó a que la mujer fuera trasladada en una categoría urgente hasta el hospital Max Peralta. Ella fue trasladada en un vehículo particular por allegados. Este hecho se suma a otros que se han estado presentando en esta localidad de Paraíso de Cartago y que ya deja al menos tres personas fallecidas en las últimas tres semanas, por lo que mantienen las autoridades en un operativo especial en la zona para tratar de frenar lo que es esta ola de violencia. Son hechos que se dan por tiroteos en la vía pública y que aparentemente este tiroteo se dio contra una vivienda. Dentro de esta se encontraba la mujer quien resultó herida y que obligó a su traslado médico. Tenemos que decirle que de momento su condición es crítica según el reporte que dieron las autoridades médicas a su ingreso al centro hospitalario allá en el Max Peralta en Cartago. De momento las autoridades mantuvieron un operativo durante toda la noche y madrugada tratando de dar con los sospechosos. Sin embargo, no fue posible ubicarlos por lo menos hasta esta hora. Es el reporte que han emitido las autoridades. Estaremos pendientes de la información que brinde el organismo de investigación judicial sobre esta situación y también si tendría relación con los otros hechos que se han presentado en las últimas horas en el Cantón de Paraíso y que también pues mantienen en vilo a la población de esta localidad cartaginesa. Tenemos que hablarle también de accidentes de tránsito en Carrizal de Alajuela, específicamente en la localidad de Pavas. Se dio una aparatosa colisión entre dos motocicletas las cuales impactaron de frente. Aparentemente uno de los dos involucrados invadió el carril contrario y esto generó que se diera este impacto. Uno de ellos sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras que el segundo golpe es importante en la mayor parte de su cuerpo y esto obligaron a que ambos fueran trasladados hasta el hospital. Afortunadamente en una condición estable, según el reporte de las autoridades de emergencias que atendieron este percance. Las autoridades reiteran el llamado a manejar con precaución ya que este tipo de accidentes se han estado volviendo más frecuentes de lo habitual según el reporte de la policía del tránsito y principalmente se deben a maniobras indebidas por parte de los involucrados. También se llama a la prevención a los conductores también de vehículos, pues es frecuente que se topen a motociclistas invadiendo sus carriles o adelantando en zonas no debidas y esto podría generar también accidentes de tránsito. También en el sector de Ufala se presentó un hecho de violencia que afortunadamente no deja personas heridas, pero que sí llevó a que la policía decomisara tres armas de fuego, entre ellas un fusil semiautomático tipo AR-15, el cual fue decomisado así como una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38. En el lugar se detuvo a cuatro personas, se aprendió, fueron presentadas ante las autoridades judiciales, sin embargo todas quedaron en libertad ya que no se pudieron ligar con el tiroteo que reportaron los vecinos y que ocurrió dentro de una propiedad privada. Eso sí, uno de los sospechosos quedó a la orden de migración, pues se trata de un colombiano quien se encontraba de manera irregular en suelo costarricense. El caso se mantiene en investigación para determinar qué fue lo que originó este tiroteo y qué es lo que estaba ocurriendo dentro de esta propiedad y que llevó a que los vecinos alertaran y dieran esta rápida respuesta por parte de las autoridades y se lograra la aprehensión de estas cuatro personas. Y ahora nos vamos a trasladar hasta el Cantón Central de Limón, donde el día de hoy hay actividad importante en tema judicial, y es que la organización liderada por un hombre de apellido Estrada y conocido con el alias de Ojos Bellos junto a ocho de sus compinchas serán juzgados como sospechosos de los delitos de homicidio calificado, también tráfico de drogas, tentativas de homicidios, legitimación de capitales y otros delitos. Esta organización entre el 2020 y el 2021 mantuvo lo que fue el control o la violencia también relacionadas con su actividad al enfrentarse a grupos rivales para dominar la venta de drogas en sectores al sur de Limón, sobre todo en Limoncito, Valle de la Estrella y Pensur, esto en el Cantón de Talamanca también. Así que es una actividad que obliga a que las autoridades judiciales mantengan un operativo especial en los alrededores de los tribunales de Limón debido a la violencia con la que se tiene calificada a esta organización y que también está ligada a varios otros hechos que aún están en proceso de investigación. Recordemos que en el caso de Ojos Bellos, él ya descuenta penas de hasta 200 años de prisión por otros hechos que se dieron en el pasado y tiene pendientes también diferentes procesos judiciales que podrían implicar nuevas condenas, entre ellas el que inicia el día de hoy. Recordemos que en estos tribunales de Limón también se está desarrollando otro proceso contra otra organización importante, por lo que el operativo de seguridad es bastante amplio para prevenir que se pueda presentar alguna situación de violencia en la zona. Estaremos pendientes del desarrollo de estos eventos y también de la información que brinde el organismo de investigación judicial. Desde San José, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repetir. Hernán, muchísimas gracias. Ahora que hablamos de estos incidentes, una turba de más de 100 personas, incluidos muchos menores de edad, arremetieron contra los policías luego de atender una riña en Quepos. Así inició la situación en Paquita de Quepos, un enfrentamiento entre vecinos y oficiales de las fuerzas de tarea del Ministerio de Seguridad Pública. Luego la situación se agravó más, donde incluso hubo detonaciones. Es una riña dentro de uno de los bares y la policía hace el procedimiento, identifica a las personas, se cierra uno de los bares que están, o el bares más bien donde se da la situación. Posterior a esto, empiezan a salir personas de diferentes lados, de Alameas principalmente, a arremeter contra la policía. Se pide un apoyo. El registro del video se da por cumplimientos en la zona, donde incluso se manejaron detonaciones hacia los mismos oficiales y los vecinos corrieron. Llega el apoyo, inclusive llegan oficiales de la unidad de intervención policial de la OIP y continúan saliendo más personas. Inclusive, una de ellas que es un arma de fuego, hizo varias detonaciones. Esa persona, la Fuerza Pública ya la tiene identificada. Sabe también dónde vive, en qué casa salió. Y se hace la formalidad con el Ministerio Público por activación de arma de fuego en el lugar poblado. Y esa persona no se lo tuvo que detener. Entonces, en virtud de todo esto, hubo como 100 personas que estuvieron arremetiendo contra la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y solo cinco hospitales cuentan con el equipo quirúrgico para sala de operaciones por la falta de médicos especialistas. Poco más de 300 pacientes tuvieron que ser trasladados de emergencia. El país atraviesa una situación crítica y de emergencia por la escasez de médicos especialistas. Sí, realmente ellos tienen razón porque, digamos, y son profesionales, ¿verdad? Y la especialidad es diferente al pago de un médico normal, digamos. Imagínense que si habían listas de espera, la gente tenía que esperar un año, dos años, hasta tres años. Ahora imagínense todo lo que tiene que esperar un paciente para ser atendido. En esta semana de faltante de especialistas, la Caja tuvo que trasladar a 308 pacientes en condición de emergencia. Inclusive este sábado habían 18 personas en espera, según la Caja. Yo diría tremendamente preocupante. En realidad, en los hospitales todos están trabajando con falta de unos u otros especialistas. Unos días tenemos cirujano general, otros no. Unos días tenemos ortopedistas, otros no. No tenemos urólogos, no tenemos cirujanos de reconstructiva. Ante la carencia de doctores, la Caja pidió una intervención inmediata al Ministerio de Salud. En el hospital de San Carlos, inclusive, un ginecólogo atendió 15 partos en un día por la escasez de doctores. Yo pienso que de verdad hay que actuar. Los que llevan la delantera tienen la obligación de actuar, de trabajar duro, de buscar información, ¿verdad? Ya es demasiado mal porque cada ciudadano se los hace rebajado el seguro día a día. Y es un factante que de verdad los está afectando a todos. Este fin de semana, la situación empeoró. En un día normal de operaciones, hay 25 centros de salud con equipo completo para realizar las cirugías. Sin embargo, en estos momentos, solo cinco hospitales cuentan con el equipo quirúrgico completo. La Caja mantiene las reuniones con los sindicatos. Sin embargo, todavía no se han llegado a acuerdos concretos. Y la inflación continúa disminuyendo, pero muchos alimentos que son de primera necesidad siguen caros. Por eso, muchos consumidores aún perciben alto el costo de vida. En marzo, 121 alimentos incrementaron de precio. Por ejemplo, la papa subió un 17%, el limón ácido un 24%, el chayote un 8% según datos del INEC. Y los más recientes datos de exportaciones de Procomer revelan que los equipos de precisión y los dispositivos médicos están liderando las exportaciones. Específicamente, abarcan el 41% del total de productos que se envían al extranjero. Las zonas francas siguen creciendo y empleando a muchas familias costarricenses. Son unas zonas francas que siguen creciendo, que exportan, que tienen mayores márgenes de utilidad. Y el reto que tenemos es cómo hacemos que estas empresas del régimen definitivo, fuera de las zonas francas, sean tan productivas y obtengan los números que obtienen las empresas en zona franca. Y en educación y salud ya no se están abriendo tantas nuevas plazas como antes en el sector público. Es decir, se dio una caída en las contrataciones. Así lo revela el más reciente informe del Banco Central. Eso sí, aseguran que esta disminución en las plazas fue compensada con el aumento en las compras de bienes y servicios para escuelas, colegios y también para la atención de la salud. Y también hablamos de ese producto, la piña costarricense, porque ya está llegando a 68 países distintos, como por ejemplo, Dubái, Estados Unidos, Japón, Islandia y muchos más. Inclusive, ahora se abrió un nuevo mercado a Nueva Zelanda. Esta fruta nacional deberá exportarse sin corona y ya hay dos empresas interesadas en exportarlo a esos mercados. Hay 272 exportadores de esta fruta en nuestro país. Vamos ahora a un adelanto de algunas informaciones que tendremos en esta edición matutina. Hablaremos, por supuesto, del eclipse solar total de este lunes que se verá sin problemas en Norteamérica en un espectáculo de cuatro minutos. Pero, como se observará en Costa Rica, incluso vamos a tener una entrevista en vivo con todos los detalles que usted debe saber. Ojo con esto, la aplicación SimpleMovil es el sistema más utilizado en Costa Rica para estafarlo a usted. Le contaremos cuáles son esos nuevos trucos. Y el mercado laboral está cambiando y un 43% de las empresas latinoamericanas utilizan inteligencia artificial en sus negocios. Y tenemos muchos más detalles en nuestra agenda. Esto será noticia hoy. Ticos vivirán un eclipse solar de forma parcial este lunes desde cualquier parte del país. Alias Ojos Bellos y ocho personas más irán a juicio a partir de este lunes por los supuestos delitos de homicidio e infracción a la ley de psicotrópicos. Médicos especialistas y Junta Directiva de la Caja cumplen una semana sin llegar a un acuerdo. Miles de asegurados en listas de espera pagan las consecuencias. Racionamientos de agua se extienden a 10 cantones del Gran Área Metropolitana por alto consumo y bajo nivel de los tanques. Combustibles aumentarán de precio en hasta 27 colones esta semana, luego de que sea publicada la resolución en La Gaceta. Tenemos una pregunta para usted y queremos saber cuál es su opinión. La pregunta se encuentra en el Facebook de Noticias de Repretel Costa Rica. Ahí la tienen. ¿Cómo disfrutará el eclipse solar este lunes? Pero además, ¿disfrutó el eclipse de 1991? ¿Qué recuerda de ese momento? Bueno, la pregunta en el Facebook de Noticias Repretel para que deje sus comentarios y algunos de ellos vamos a estar leyéndolos más adelante. Una imprudencia causó un violento choque en el centro de Heredia durante este fin de semana. El vehículo blanco invade de esta forma o evadió de esta forma un alto que le obligaba a frenar y avanzar y luego impacta a este vehículo judicial que circulaba con el derecho de vía. Producto del choque, ambos vehículos quedaron con daños importantes, pero sin personas heridas. Este cruce en el centro de Heredia es de alta frecuencia de accidentes de vehículos livianos y también de buses. Si no me equivoco, hace algunos días ocurrió uno similar en este mismo punto. Un accidente de tránsito dejó a dos mujeres muy heridas en Urquetas de Sarapiquí frente al colegio de Río Frío. Un vehículo invadió el carril donde iban las mujeres y las impactó hasta tirarlas al suelo con heridas de gravedad. Luego del accidente, el vehículo sospechoso se dio a la fuga. Se trasladaron dos pacientes en condición roja a la clínica de Río Frío y posteriormente una de ellas, de apellido Rodríguez, fue llevada con prioridad hasta el hospital de Huápiles, mientras la otra al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia. Y la Policía de Control de Drogas allanó tres viviendas en Pacuare Nuevo de Limón y que eran utilizadas, al parecer, por la venta y distribución de drogas. Se detuvo un hombre de apellido Quesada, quien cuenta causas judiciales. Además de él, a una mujer de apellido Saborío, también la investigan por tentativa de homicidio y tenencia de drogas. Estas ventas funcionaban a escasos metros del colegio de Pacuare y fueron denunciadas de manera anónima. Los detenidos fueron enviados a la Fiscalía de Limón para su correspondiente proceso judicial. Y el juzgado penal de Pocosí dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre detenido el viernes anterior por tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo, cuando el sospechoso le disparó en la cabeza a la víctima de apellido Ruiz, quien sufrió un impacto del lado derecho de la frente. La víctima se encontraba junto a cinco personas que fueron vitales para ubicar y capturar a este sospechoso. En su momento, el sospechoso se fue del lugar caminando y con el arma de fuego en la mano. La resolución del tribunal se definirá durante las próximas horas. Y una mujer fue asesinada de un disparo en el pecho la noche de este sábado en su propia casa en Alajuelita. La víctima fue identificada con el apellido Zúñiga, tenía 36 años, y el crimen ocurrió en el sector de Colina Rodríguez. Según la información que recaudó el OIJ, la mujer salía de la casa de un familiar y se dirigía a la suya cuando en ese momento escuchó los disparos y uno de ellos impactó a la mujer. A la llegada de la Cruz Roja la declararon fallecida en el sitio. Y atención ciudadanos, tengan mucho cuidado porque están estafando a nombre del Ministerio de Hacienda. Las personas envían correos electrónicos y también mensajes por WhatsApp. Los funcionarios de Hacienda no están solicitando datos ni claves ni accesos remotos a computadoras ni celulares para que lo tomen cuenta y no caiga. Y lo decía ahora, la aplicación SimpleMovil es el sistema más utilizado en nuestro país para estafarlo a usted. Conozca cuáles son los nuevos trucos que utiliza el AMPA. Todo comenzó con este mensaje de texto. El cual indicaba que mi documento ya estaba en almacenes, que no me llegaba porque me faltaban datos por completar. Un hacker ubicado en Singapur tuvo acceso a su teléfono celular. Sabía incluso que la entrega del pasaporte estaba pendiente. Me dirigió hacia una página de pago, la cual indicaba que tenía que pagar como 162 colones, lo que me pareció un poquito extraño. Pero como yo ya había cancelado un monto anteriormente, dije bueno, tal vez algún trámite que haga falta, X. Una vez que dio clic al link que le mandó, Jonathan cayó en la trampa del delincuente. No habían pasado dos minutos cuando me llegó la notificación a través de mi banco que me habían hecho dos rebajos desde Singapur. El monto equivale más o menos a 50 mil colones. Según Jonathan, la página web que le mandó el hacker era totalmente idéntica a la utilizada por correo de Costa Rica. Un truco que ahora permite la inteligencia artificial. Si usted es una de las personas que espera por la entrega de su pasaporte a través de correo de Costa Rica, ¿cómo le puede dar seguimiento de una forma segura? En la boletita o el comprobante que le entregaron el día del trámite o en el correo electrónico de confirmación de este trámite van a encontrar un número de envío. Este es un código alfanumérico, tiene dos letras al inicio, nueve números y dos letras al final. Este es el número que identifica su documento o su envío y el cual usted va a ingresar en la herramienta. Si esta le indica que este número no registra en el sistema es porque todavía correos de Costa Rica no han recibido de migración este pasaporte para su entrega. No abre enlaces para ir a sitios web que pueden ser clonados, sino que vaya al navegador y digite directamente la dirección del sitio de la institución. Esta no es la primera vez que un hacker ubicado a nivel internacional intenta estafar a un usuario dentro de Costa Rica. Y el mercado laboral está cambiando y un 43% de las empresas latinoamericanas utilizan inteligencia artificial en sus negocios. Desde utilizar la inteligencia artificial para estafar o bien como herramienta para hacer crecer su negocio. La inteligencia artificial tiene múltiples funciones, algunas para bien y otras para mal. En los últimos años, diferentes empresas han adoptado herramientas o recursos de la inteligencia artificial para mejorar sus resultados. Por eso yo también hablaba un poquito al inicio del tema de esa concientización propia que debemos de tener, ¿verdad? Porque es parte como de una higiene digital que básicamente se tiene que manejar hoy en día. Según Manpower Group, el mercado laboral es muy diferente al de hace 20 años. Esto por los cambios tecnológicos. Inclusive, un 58% de las empresas cree que la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en sus trabajadores. La inteligencia artificial también nos permite a nosotros tener acceso a información que antes jamás podríamos tener de manera instantánea o inmediata. Por ejemplo, lo que antes podríamos durar 3, 4, 5 años para buscar, ahora podríamos tener unos 15 segundos a la mano en cuanto a información. Según Kaspersky, un 43% de las empresas latinoamericanas ya utilizan AI en sus negocios. Eso sí, como se ha popularizado tanto, de la mano con los avances tecnológicos, los negocios también deben contar con soluciones de ciberseguridad adecuadas. Así como avanza la tecnología, avanza la imaginación de la gente, ¿verdad? Y se utilizan ambas para poder ver qué hacen y perpetrar, digamos, algún tipo de ingeniería social para hacerte caer. 4 de cada 10 empresas tiene previsto en los próximos dos años comenzar a implementar la inteligencia artificial. Inclusive en Costa Rica ya se está dando de que muchas empresas utilizan la inteligencia artificial para analizar y revisar el perfil de las personas desempleadas. Vamos ahora con detalles importantes para los asegurados. Desde hace ya una semana comenzó el movimiento de médicos especialistas de la caja. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué tanto se ha complicado la situación de esto y más? Nos habla nuestra compañera María Jesús Rodríguez en vivo. María Jesús, buenos días. Adelante. Hola Roberto, muy buenos días para usted y claro que para quienes no se acompañan desde casa. Así como usted mencionaba, este lunes se cumple ya una semana desde que los médicos especialistas tomaron la medida de dejar de laborar horas extra después de las 4 de la tarde. Según cifras de la caja costarricense, el Seguro Social, que datan ayer domingo a las 3 de la tarde, se han atendido en estos horarios extraordinarios más de 400 pacientes desde que se anunció esta medida y algunos de esos han tenido que ser trasladados a centros médicos. Esta situación se trasladó incluso a las guardias de fin de semana y fue justamente por eso que optamos por venir aquí al Hospital México a conversar con algunos asegurados para ver cómo han sentido la situación, si incluso han tenido conocidos que se han visto afectados y esto fue lo que nos dijeron. A mí como en el transcurso del día, bueno, más que todo en la mañana, entonces ha sido normal, ¿no? Y ya no sé, tal vez después de las 4 de la tarde, que es que ya ellos no trabajan, si se habrá visto afectado el hospital, pero por lo menos a mí no me ha afectado nada. Y lo que es la farmacia, las recetas, ha sido normal. Va a uno y lo atienden normal. Es el tema de los especialistas, es un tema ahí un poco complicado, pero yo pienso que ellos tienen su razón también de exigir los derechos que ellos tienen. ¿Afectaciones, largas esperas aquí en los servicios de emergencias? En realidad, sí, o sea, es poco la afectación, pero siempre, siempre lo atienden a uno, es poco, es poco en realidad. ¿Usted como asegurado entonces les apoya? Sí, en realidad sí, porque ellos tienen su derecho también, entonces uno ve ahí las consecuencias y todo lo que tiene que pasar, y entonces ellos tienen su derecho, la verdad. Este lunes será un día clave para el desarrollo de la situación, pues se ha manejado entonces desde la semana pasada, incluso el viernes los sindicatos estuvieron reunidos y se habló de un aumento de un 10%, mayor al 10%, y este lunes podrían entonces avanzar en estas discusiones y conversaciones con las diferentes entidades de salud. A esta hora, desde el sector de la Uruca, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias Repretel. Pero ahora usted también puede informar lo que pasa en su comunidad con la sección Reportero NR. Son cinco pasos sencillos. Grabe con su celular un video de máximo 30 segundos. Usted mismo debe narrar la situación. Mencione dónde ocurre el problema. Grabe el video en posición horizontal. Estamos en Palmares de la Abuela, bueno, esto no es un huevo, esto es un cráter. Y cinco, envíelo al 8880-5656 de la sección Reportero NR. Y las presas en el centro de Liberia y también una propiedad llena de desechos son parte de los informes que llegaron a la sección Reportero NR. Muchísimas gracias a todos los que alertan de los problemas de su comunidad. Cambios viales en el centro de Liberia, más bien afectaron más la circulación, colapsado el centro de Liberia. Esto es en barrio La Victoria, Liberia, Guanacaste. Esa propiedad es un basurero completo. Todo el mundo llega a tirar basura. Nos ubicamos en San Gabriel de Acerrí, costado oeste de la Plaza de Deportes. Como pueden observar, hoy la municipalidad nos hizo un raspado de camino, botando el poquito del astre que había. Todos los años es lo único que hacen. Con la llegada de las lluvias, el camino da bastantes problemas. Aquí hay varios adultos mayores, niños y los que salen hacia sus trabajos. Amigos, buenas tardes. Estamos acá desde Ciudad Neily. Esta es la esquina del suroeste del parque de Ciudad Neily. Vean ustedes, este trabajo lo hizo la municipalidad hace como un año para desaguar las aguas que se posaban aquí. Y ya hay un año y ya se quedó así. Vean ustedes los huecos que aquí ya. Los carros aquí cuando llegan peguen y hasta crecionan los automóviles más que todo. Y bueno, hoy es día de eclipse y siempre es fascinante hablar de estos fenómenos con Erick Sánchez Camacho, del Planetario de la Universidad de Costa Rica, a quien le vamos a dar los buenos días de inmediato para conversar con él de todos estos temas. Don Erick, muy buenos días. Buenos días a ustedes. Espero que hayan amanecido bien allí en Costa Rica y aquí también esperando el eclipse, el fenómeno. Don Erick, sí, de hecho usted nos comentaba que está en Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa en este país? Porque será premiado con un eclipse solar total. Sí, en este país vieran que los pronósticos no son muy halagüeños en cuanto a clima. De hecho, se ha estado discutiendo en noticieros inclusive que podría ser una especie de decepción a nivel nacional porque en muchos estados el pronóstico del tiempo es de mal tiempo, básicamente. Entonces el pronóstico del tiempo no anda muy bien. De hecho, aquí amaneció nublado hoy. Entonces habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. El eclipse aquí va a ser en hora de aquí al mediodía. Y esperamos que haya un poco, que se aclare, pero hay que esperar porque los pronósticos del tiempo en sí no son muy halagadores en cuanto a clima. Pero eso sí, la oscuridad siempre se va a dar. Siempre se convertirá el día en noche aunque no se vea. Pues así es como anda la cosa en esta zona, digamos. El lugar donde sí en este momento tiene buen tiempo es en la zona de México, en la zona de Mazatlán. Ahí sí hay reportes de buen tiempo que también se verá en esa zona. Pero lo que es el resto, pues habrá que esperar en estos lugares. A ver si cambia el clima o permanece así. Don Eric, ahora que usted habla de las condiciones del tiempo, bueno, aquí se pronostica nubosidad, algunas lluvias en el Pacífico. Pero bueno, ¿qué tanto vamos a poder los costarricenses de disfrutar de este fenómeno este lunes? Pues en Costa Rica el eclipse se verá cubierto más o menos un 22% del disco solar en diámetro, en lo que es San José. En la zona de Guanacaste se verá un poquito más cubierto, en la zona sur se verá un poco menos. Eso porque desde Costa Rica la zona de fase total está en noroeste, está en la zona de México. Entonces entre más cerca esté esa zona, pues más oscurece. Pero en el caso de Costa Rica, como es una zona, digamos, pequeña, pues la diferencia solo será como de un 4% entre el lugar donde esté menos y donde esté más cubierto. Entonces básicamente en todo el país se verá lo mismo. Se verá como un 22% del disco solar cubierto a eso de las 12 con 25 del día llegar al máximo. Es un fenómeno obviamente que hay que ver con filtro siempre, filtro debidamente certificado. Un cubrimiento de esa magnitud, un 22%, pues no es suficiente para hacer un efecto notorio en el ambiente. Se verá prácticamente lo mismo. Tal vez solo alguien que disponga de un fotómetro o de fotografías de comparación pueda notar alguna pequeña diferencia en la luminosidad, pero visualmente no se notará ningún efecto. Solamente la luna en frente del sol vista como un filtro, eso es lo único que se podrá observar, digamos, del eclipse. Entonces, pues ahí la recomendación siempre de filtrar bien a luz, de usar filtros debidamente certificados para ver este fenómeno. Y si esperamos, en Costa Rica será a las 12 con 25 del día. Empezará eso de las 11 y media de la mañana y terminará como a la 1 y 20, 1 y 18 de la tarde. Entonces, pues ahí serán entre esas horas en donde ocurrirá ese fenómeno. Don Erick, ¿por qué este fenómeno es tan especial? Estaba leyendo medios internacionales que mueve turistas, promueve investigaciones científicas, analizan el comportamiento de los animales. ¿Por qué es realmente único este fenómeno? Porque es la sombra de la luna cruzando la Tierra, es en donde ocurre el fenómeno ver el día transformarse en noche. Los eclipses solares totales dan un cambio radical en el ambiente. Todos lo pudimos observar en Costa Rica en el año 1991, que fue un eclipse total. De hecho, la gente veía como las gallinas se metían a dormir, como algunas plantas se cerraban, por el efecto de la oscuridad, de que el día se convierte en noche. Inclusive se ven algunas estrellas. Entonces, eso da para mucha investigación en cuanto a comportamiento animal, precisamente. También recaban datos los meteorólogos en cuanto a descenso de temperatura. Siempre durante la fase total de un eclipse baja la temperatura. A veces aparece el rocío. Entonces, da para muchos cambios en el ambiente, en realidad. Los eclipses solares son una oportunidad para ver esos cambios en el comportamiento de la fauna, en la meteorología local. Entonces, siempre será motivo de investigación científica un fenómeno de estos. Claro, don Erick. Tengo una pregunta. Ahora que usted dice que solo se podrá apreciar un 20%, ¿aún así es recomendable utilizar los filtros especiales? ¿Qué se puede recomendar al respecto? Sí, los filtros siempre se deben utilizar, siempre que el sol no esté completamente tapado. Porque es el sol lo que se está viendo. Los filtros son para ver el sol. Es el sol lo que, digamos, lo que engloba en sí mismo un peligro observar. El sol es un astro muy potente, emite muchísima radiación y muchas frecuencias que dañan la vista. Por eso deben usarse los filtros. Especialmente durante los eclipses, que mucha gente está atenta a observar el sol. Entonces, se hace hincapié en la compra de filtros especiales para observar el sol. Solo durante un eclipse total, durante su fase total, que dura muy pocos minutos, es donde se puede ver sin filtro, porque el sol está completamente tapado. Pero en el resto de fases parciales que engloban ese eclipse, pues se tiene que ver con los filtros. Se tiene que ver con los filtros solares. Don Erick, los filtros que se utilizaron en el eclipse anular en octubre del año pasado, funcionan estos que compramos muchos para poder observarlo. ¿Hay que revisar que no esté quebrado, que no esté dañado? ¿Qué recomienda usted? Sí, revisarlo, que no esté dañado exactamente. Hay que revisar que esté en buen estado. Y si está en buen estado, bien cuidado, pues se puede utilizar. Igual, por cortos periodos de tiempo para dejar descansar la vista. Pero si su filtro está en buen estado, pues puede utilizarse. ¿Qué recomienda, Don Erick? Además, ¿cuándo ocurrirá de nuevo un fenómeno similar como este? Pues eclipses totales de sol ocurren cada año y medio en algún lugar del mundo. Ahora termina este y ocurrirán otros en algún otro lado, en algún otro lugar del mundo, ocurrirá un eclipse total. De hecho, este año también hay un eclipse anular de sol, pero es en el sur de América del Sur, en el área patagónica. En el área de la Patagonia van a tener un eclipse anular de sol, ahora es 2 de octubre. Este año tenemos este total de sol en Estados Unidos y México y Canadá. Y habrá más totales y anulares en los próximos años. Por ejemplo, uno muy importante ocurrirá en el 2027, en el sur de España y en África ocurrirá un eclipse total de sol bastante grande. En 2026 ocurrirá uno también en el norte de España y en el Océano Atlántico. Entonces, siempre están ocurriendo esos fenómenos. En Costa Rica veremos más eclipses de sol parciales. Por ejemplo, en 2031 tendremos uno parcial bastante profundo, como el que se vio el año pasado, donde sí se apreciará oscurecimiento. Habrán otros eclipses parciales de sol. Si no me equivoco, en 2028 tendremos un eclipse parcial de sol también. Entonces, siempre parciales de sol siempre hay porque es más probable. Lo que es difícil que acá en un mismo lugar es la fase anular o total de un eclipse solar. Porque eso ya es un área más pequeña. Es un área muy, muy pequeña de la Tierra la que recibe eso. Y es bastante difícil que caiga dos veces en el mismo sitio. Don Erick, ahora que usted está en Estados Unidos, me imagino que muchos otros científicos se desplazaron a Norteamérica para apreciar este fenómeno. ¿Qué se espera? Podría durar incluso más de cuatro minutos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir durante este día propiamente en este lado del mundo? Bueno, se preveía inclusive grandes cantidades de tráfico por toda la gente que querría venir a observarlo. Lo que ocurre es, como le dije antes, que las previsiones meteorológicas no están tan buenas. Entonces, mucha gente ya está asumiendo esto como una especie de fiasco porque en muchos lugares donde había previsiones de buen tiempo está ocurriendo todo lo contrario. Y al revés, en algunos lugares del noroeste, inclusive en Canadá y en el noreste de Estados Unidos, donde las condiciones climáticas siempre para esta época no son buenas, parece ser que van a mejorar. Entonces, se está ocurriendo algo irónico. Y es por eso que si bien sí está causando mucha expectación en la gente, inclusive aquí en algunos lugares, en algunos cruces, ponen rótulos de esos luminescentes en las señales de tránsito y algunos avisan que, por ejemplo, anoche yo observaba a uno que ponían que el día de mañana el eclipse solar podría posicionar embotellamientos. Eso salía en una señal de tránsito. Entonces, ya están por todos lados advirtiendo sobre posible colapso vial que podría haber durante el eclipse de sol en estas ciudades. Y habrá que ver qué pasa hoy. Pero sí, se espera aquí con mucha expectación en muchos lugares. Están esperando observar el fenómeno, ya sean restaurantes, en parques, o en las mismas casas de los vecinos de todos estos títulos. Don Eric, muchísimas gracias por todos estos detalles. Si logra captar algún video bonito, no dude en enviarlo. Ok, muchas gracias. Esperamos que mejore el tiempo, habrá que ver. Pero sí, ojalá que mejorara el tiempo y se pudiera ver bien el fenómeno en este lugar. Entonces, pues buenos días a todos y que pasen un buen día. Gracias, don Eric. También bonito día para usted. Muchísimas gracias por todos estos detalles realmente interesantes. Muy buenos días. Muchísimas gracias por informarse con Noticias Repretel. Vamos con detalles en vivo. Por presuntamente asesinar y sepultar a su papá, un hombre fue enviado a prisión en Liberia. De estos y otros incidentes, nos informa nuestro compañero Hernán Barrantes. Adelante. Gracias, Roberto. Así es. Seis meses serán los que pasará este sujeto de apellido Rodríguez en prisión de manera preventiva luego de que finalizara la audiencia en su contra en el juzgado penal de Liberia. Los hechos se dieron el pasado viernes en la localidad de Curime, también en Liberia, donde se localizó el cuerpo de la víctima también de apellido Rodríguez y padre del sospechoso cuyo cuerpo fue localizado enterrado o sepultado en el patio de la vivienda. Esto luego de que los vecinos alertaran a las autoridades judiciales sobre la desaparición del adulto mayor y que tras buscarlo durante una semana finalmente el mismo sospechoso habría dicho dónde estaba el cuerpo tras una inspección que realizaron las autoridades judiciales el día viernes en horas de la tarde pues se confirmó que efectivamente los hechos habían ocurrido de esa manera y procedieron a la detención del sospechoso quien fue trasladado hasta Liberia Centro donde se sometió a una serie de indicatorias y posteriormente se procedió a realizar la audiencia que terminó ayer en horas avanzadas de la tarde y que dan como resultado una medida cautelar de seis meses de prisión preventiva para este sujeto de apellido Rodríguez. De momento se desconoce qué llevó a este sujeto a cometer este homicidio y a ocultar el cuerpo de su propio padre en el patio de la vivienda sin embargo todo esto tiene que ser esclarecido por las autoridades judiciales mediante el proceso de investigación y también determinar mediante autopsia la clase o la forma en que fue dada la muerte a este hombre a este adulto mayor quien su propio hijo es el que acaba con él una noticia que como sonó a los liberianos el día viernes y que todavía el día de hoy pues no salen del asombro después de los hechos ocurridos sobre todo por el hecho de que el mismo responsable o sospechoso diera la versión de lo ocurrido a los vecinos o se diera por o aceptara que él fue el que cometió este crimen así es que estaremos muy pendientes del desarrollo de esta investigación tenemos que llevarles información también sobre los tribunales de Punta Arenas donde un hombre será juzgado al ser acusado de dos delitos de homicidio y uno de tentativa de homicidio que hechos que se dieron en el dos mil diecinueve en Fray Casiano de Chacarita en Punta Arenas este sujeto habría asesinado a golpes a una de sus víctimas y apuñaladas tras interceptarlo en la vía pública por causas que no se tienen claras todavía tras una discusión se dio el altercado este hombre vapuló en múltiples ocasiones a la víctima y posteriormente le propinó múltiples estocadas en el pecho hasta acabar con su vida posteriormente esto pasó el veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve allá en Chacarita de Punta Arenas tres días después junto a otra persona a bordo de una motocicleta llegaron hasta una vivienda contra la cual dispararon en múltiples ocasiones sirviendo a una mujer aparentemente el objetivo de estos dos hombres era acabar con la vida de otro sujeto quien afortunadamente en ese momento resultó ileso tras varias investigaciones realizadas por las autoridades judiciales se logró su detención y ahora será juzgado en los tribunales de Punta Arenas por estos cargos y también tenemos que llevarles información sobre un juicio que se va a desarrollar en el sector en los tribunales de heredia específicamente luego de que un hombre en aparente estado de ebriedad acabara con la vida de una joven quien viajaba en motocicleta esto en San Joaquín de Flores cerca de la autopista General Cañas allá en San Joaquín de Flores donde el hombre la impactó e intentó darse a la fuga sin embargo el vehículo terminó colisionando contra la estructura del centro de venta de combustibles y ahí fue detenido estos hechos se dieron en el 2020 y ahora pues será juzgado en los tribunales de heredia por el delito de homicidio culposo así como por conducción temeraria y de última hora le vamos a traer información desde Huacas en Santa Cruz de Guanacaste donde las autoridades están atendiendo la muerte de un hombre quien viajaba en motocicleta aparentemente se trataría de un delincuente quien horas antes junto a otras tres personas asaltaron a dos trabajadores que viajaban en motocicleta cuando se dan a la huida la policía les da persecución y caen a un barranco uno de ellos fallece en el sitio y el segundo ya está detenido los otros dos sospechosos permanecen en fuga sin embargo se tiene información que estarían atrincherados en un búnker cerca del lugar donde se dieron estos hechos y ahora están a la espera de lo que es el operativo policial para tratar de dar con ellos debido a que entre las pertenencias que sustrajeron a las víctimas se encuentran sus teléfonos celulares gracias a ellos se ha logrado tener una ubicación aproximada de donde podrían estar ocultos estos dos hombres que se mantienen en fuga ellos atacaron en lo que es utilizando otras motocicletas y también portando pasamontañas para cubrir su rostro ellos los interceptaron a estas dos personas que se dirigían a su trabajo en este sector y es ahí donde se da el asalto y que termina ahora con uno de los presuntos delincuentes fallecido al caer a este barranco imágenes que estamos viendo en este momento y que están en desarrollo este operativo policial así que estaremos muy pendientes y ampliando en nuestras próximas ediciones desde el primer circuito judicial en San José Hernán Barrantes Noticias Repetel Hernán muchísimas gracias por estos detalles y también nos mantenemos pendientes del volcán Poas los comerciantes de Poasito y Franjanes tuvieron sus negocios casi vacíos tras el cierre de este parque nacional así estaba el ambiente en este restaurante en Poasito al mediodía mucho espacio pocos clientes en el restaurante de Doña Mayela pese a ser domingo para hacer las 11 de la mañana de que estuviera lleno aquí bastante pero bueno ahora tendríamos varios grupos y gracias a Dios también como le digo Dios nunca los ha desamparado y siempre los ha acompañado en todo momento esta ha sido la tónica para los comerciantes de la zona gastronómica de Poasito Fraijanes a lo largo de la semana tras el cierre del parque nacional Poas Doña Regina espera que con la reapertura del parque aumente la clientela a su restaurante enfocado en comida típica ha estado un poco bajo sí a lo normal ha estado un poco bajo la verdad que sí nos afecta la ventaja es que bueno al menos yo yo digo siempre lo he dicho yo dependo de Dios no dependo de la gente pero está bajo si bien muchas familias suben a esta zona a almorzar independientemente de si el parque está abierto los comercios también dependen de la afluencia de los visitantes al parque nacional cada día en promedio ingresan mil personas yo creo que ya para esta semana sí está abierto si Dios lo permite con tanta lluvia que ha llovido hoy el día de hoy es una bendición más bien que llueva para que el volcán se aplaque un poco y lo vuelvan a reabrir la actividad en el Coloso se mantiene intensa con erupciones constantes y lanzamiento de ceniza y gases los cuales alcanzan comunidades de occidente como Sarchina Aranjo y Palmares parece sugerir que la erupción sigue en progreso y que está emitiendo gas y ceniza sin embargo la lluvia podría atenuar o sea disminuir la dispersión de esta ceniza los modelos indican que los vientos está empujando esta nube de ceniza y de gas hacia el suroeste es decir en dirección de Palmares Grecia y hasta tal vez Atenas el acceso al mirador del volcán será reabierto este lunes en horario regular tras siete días de cierre según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias y el SINAC Y a propósito de este tema hace algunos minutos el Opsicori de la Universidad Nacional informó que a eso de las seis y treinta de la mañana se registró una nueva actividad en el volcán Poás la altura de la pluma fue de doscientos metros sobre el cráter se observa una pluma de vapor de agua y gases volcánicos que se dirige hacia el oeste suroeste afectando áreas como Zarcero San Ramón y todas estas comunidades del occidente y en otros temas el conductor de una ambulancia que se salió de la vía porque un camión invadió su carril compartió el siguiente mensaje este falso adelantamiento se hizo viral y la pericia y experiencia al volante de un conductor le permitió hacer una maniobra y esquivar el trailer que venía de frente don Alfredo Maroto era el conductor de esta ambulancia él compartió un mensaje este domingo después de conocerse la imprudente maniobra que realizó el conductor del vehículo pesado porque como aprecian el video hay personas que se convierten en una amenaza latente es importante que gracias a las capacitaciones de MAVE actuamos de manera responsable lo que me permitió evitar un accidente de igual forma recordarle evitar el uso de celular y concentrados en la vida el video se grabó en el sector que comunica Palmar Norte con Paso Real en la ambulancia además de don Alfredo iba otra persona más gracias a la cámara de un trailero se logró identificar el vehículo pesado que pertenece a una sociedad anónima la capacitación de los conductores de cada una de las ambulancias de la Cruz Roja es vital gracias a la destreza del conductor se logró evitar un percance esto en el sector de Paso Real zona sur dichosamente nuestro personal cuenta con entrenamiento especializado y toda la tripulación se encuentra en buen estado de salud la Benemérita cuenta con 700 vehículos que recorren más de un millón y medio de kilómetros al mes en todo el país en la atención de emergencias y por tanto estamos altamente expuestos a este tipo de casos de cada 10 accidentes que ocurren en carretera con víctimas mortales más de un 50% se deben a falsos adelantamientos y el aumento en los vientos alicios ocasionó lluvias constantes en gran parte del territorio nacional para este lunes se prevé que las precipitaciones disminuyan el domingo transcurrió entre paraguas y charcos marcado por lluvias constantes en gran parte del valle central zona norte y caribe las lluvias se hicieron sentir desde tempranas horas del día y persistieron durante la tarde en sectores montañosos la razón obedece el ingreso de humedad desde el caribe por el empuje de vientos alicios y es que tenemos la presión elevada en el mar caribe esto está generando junto con otros sistemas en atmósfera alta que la actividad lluviosa se vea reforzada en estas regiones que de hecho empezó a darse desde el día sábado y se mantiene todavía dándose en las madrugadas y en las mañanas en la provincia de limón en la madrugada estuvo lloviendo fuerte en el caribe sur con acumulados de 50 milímetros en tres horas y se ha venido trasladando hacia la zona norte con acumulados de 60 en la zona de Sarapiquí las temperaturas también fueron menores este fin de semana respecto a días previos por ejemplo Belén marcó un máximo de 26 grados este domingo el jueves superó los 31 grados para este lunes se prevé una amplia cobertura nubosa en gran parte del país lo cual podría limitar la visibilidad para el eclipse solar para este lunes las zonas que tienen mayor posibilidad de tener cielo despejado o con poca nubosidad se localizan en nuestro país principalmente en el pacífico desde temprano en la mañana al mediodía vamos a tener mayor cobertura de nubes a lo largo de todas las cortilleras de talamanca de la cordillera volcánica central y también la de guanacaste de tilarán pero las zonas costeras como el pacífico es la que tiene la mayor posibilidad de mantenerse con cielo con pocas nubes o ya sea despejado al mediar el día el centro de investigación de ciencias del mar de la UCR eleva las advertencias para este lunes se pronostica un rompimiento fuerte de olas en las playas a causa de los fuertes vientos entre lunes y el miércoles las olas superarán los tres metros en varios sectores del pacífico norte como en Punta Arenas y bomberos se registra 11 incendios forestales activos en este momento y la atención llega a cifras récord la alerta la da el director de bomberos el país registra 11 incendios forestales que se atienden al mismo tiempo por parte de equipos especializados uno de ellos en Talamanca donde incluso se deben esperar cuatro horas de caminata solo para llegar hasta donde está el fuego activo actualmente según las cifras de bomberos atendieron 90 incendios forestales que consumieron ya 18 mil 120 hectáreas la provincia con mayor cantidad de hectáreas que consume el fuego es Guanacaste con 15 mil 69 y le sigue Punta Arenas con 1949 mientras que Guanacaste encabeza los incendios atendidos con 49 Punta Arenas con 15 San José con 13 Cartago con 7 Alajuela con 5 y Limón con 1 y este año estamos alcanzando esta lamentable cifra de 90 incendios forestales lo cual es una cifra histórica pero una cifra histórica que nos tiene que llevar a recapacitar sobre el impacto que esto tiene para hacernos una idea 18 mil hectáreas es como 22 veces todo el cantón de Tibás para hacernos una idea es una es un área importante que no solamente impacta pues el medio ambiente sino que pone en peligro las viviendas y las vidas de las personas también pone en peligro los acueductos que se contaminan de los 11 incendios que están activos actualmente 8 ocurren en Guanacaste 3 en Cañas Dulces de Liberia 2 en Bagaces 1 en Cañas 1 en Liberia y 1 en Santa Cruz mientras que en Punta Arenas se suma 1 en Costa de Pájaros y en Alajuela en el sector de los Chiles se reporta otro mientras que en el Chirripo en Turrialba 1 en donde se ha tenido que realizar una coordinación interinstitucional con la Comisión de Emergencias para que coordinen las aeronaves porque ahí solo se puede llegar vía helicóptero con compañeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y con bomberos nuestros buscando minimizar sin embargo por ejemplo en el caso de Telir hay una población indígena donde todo el acueducto se quemó protegimos un evay que hay ahí por su parte los incendios en vegetación también rompen récords en lo que fue el año anterior para la misma fecha se habían atendido 4.578 pero para este 2024 suman 7.685 es decir 3.107 incendios más en comparación al año anterior continuamos con más de noticias repretela hablamos ahora del pollo porque disminuyó hasta un 8% de precio en cuestión de un mes según el informe del costo de vida del INEC si usted en su casa quiere disfrutar de un pollo caribeño como este le contamos que las proteínas bajaron de precio según el más reciente informe de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos ver qué cosas más baratas hay y buscando hay que caminar hay que caminar para ir buscando qué cosas más baratas hay esos son algunos de los productos que están más económicos en el caso del bistec de res disminuyó un 2,51% de precio en marzo mientras que la pechuga de pollo ahora está un 3,28% más barata y el pollo entero disminuyó un 8% según el INEC en marzo del 2024 el índice de precios al consumidor disminuyó por segundo mes consecutivo de los 289 artículos que conforman el índice un 45% bajaron de precio los dueños de sodas aprovechan esta disminución en el precio de las proteínas para comprar más cantidad cuando baja de precio el pollo o la carne entonces compro un poquito más para tenerlo verdad porque hay veces se eleva mucho el precio del pollo y cuando está más cómodo entonces compro el doble para tenerlo el más reciente informe de costo de vida revela que de los 289 bienes y servicios que integran el índice de precios al consumidor 130 bajaron de precio 121 subieron y 38 no tuvieron variación básicamente tratar de comprar bastantes cantidades para tener los precios más bajos desde las carnicerías señalan que los consumidores tienden a comprar la proteína que esté más económica si bien es cierto se dio una baja leve en el precio del bistec lo cierto es que sigue con precios muy superiores al pollo por lo que muchas familias prefieren lo más barato copia alianza te presenta el tipo de cambio del dólar su crédito aprobado en pocas horas y tiene que hacer transacciones en dólares bueno esta información le interesa la venta amanece en 507 colones la compra en 498 colones el detalle del tipo de cambio para este lunes su crédito aprobado en pocas horas copia alianza presentó el tipo de cambio del dólar tiene en pantalla los números favorecidos de la lotería nacional primer premio número 95 serie 169 este se vendió en el cantón central de san jose y también en paraíso de cartago el segundo premio el 96 la serie 133 también se vendió acá en el cantón central de san jose y el tercer premio el 32 la serie 532 este quedó vamos a ver en san carlos felicidades a los ganadores y este es el acumulado que se niega a salir y bueno empieza la semana en 800 millones de colones ese es el sorteo que están perdón el monto que está en juego para el sorteo de este martes esta la combinación de loto 38 12 16 31 y 14 el acumulado que ya casi se cerca a los 180 millones de colones bien vamos ahora a conocer que titulan los periódicos de nuestro país así que me acompáñenme a observar el primero de ellos vamos a iniciar precisamente con el periódico la nación ahí lo tenemos vamos a ver dice el estado podría verse obligado a devolver 118 mil millones de colones a contribuyentes dice en riesgo dineros cobrados en procesos de fiscalización detalles en la página 4 del periódico la nación vemos ahora la portada de diario extra dice la pesca está jodida como nunca se había visto pescadores de guanacaste viven con menos de 20 mil colones una situación dramática los detalles en la página número 2 y en foto de portada bueno deportes monstruo le respira en la nuca al team que dice la teja ahí lo tiene también en portada la foto de deportes monstruo acecha la cima saprisa venció a sporting y quedó a un punto de ser el líder del campeonato ahí tienen ustedes los detalles el próximo feriado por la conmemoración de la batalla de ribas cambia de fecha y es de pago obligatorio sin importar la modalidad en la que usted reciba su salario ya sea semanal quincenal o mensual cada 11 de abril se conmemora la batalla de ribas para este año el feriado se trasladará al 15 de abril con el objetivo de incentivar el turismo nacional si usted debe trabajar este día preste atención porque es de pago obligatorio sin importar que reciba su salario de manera semanal quincenal o mensual todas las personas tienen derecho a recibir el pago por ese feriado aunque no lo trabajen es decir las personas que trabajan por semana en el caso de que no es comercio es decir que solamente trabajan o se les paga por los días efectivamente elaborados esas personas van a trabajar toda la semana el lunes no lo trabajan por ser feriado y se le tiene que pagar la semana completa además si se elaboran horas extras deben remunerarse a tiempo y medio doble es decir pago triple ¿qué pasa o qué pueden hacer las personas que no les pagan este día feriado? pueden presentar una denuncia ante la dirección nacional de inspección en la oficina regional más cercana ¿verdad? las personas que trabajan en San José pues la presentarán acá en edificio central y si no en la inspección más cercana porque si todas las personas tienen derecho tanto disfrutar el feriado y en el caso de aquellas personas que por excepción no puedan disfrutar el feriado y tengan que trabajarlo si no se los pagan pueden poner la denuncia para que se les haga el pago correspondiente de acuerdo con el ministerio de trabajo ningún empleado está obligado a laborar en un feriado lo que significa que si se niega no puede ser sancionado por esta causa y el fenómeno de la niña entraría fuerte al país se tiene previsto un aumento en las lluvias que incluso podría tener consecuencias en los precios de los alimentos todo apunta a que las lluvias llegarán antes este año y no solo eso sino que más fuertes perjudicando los cultivos y por ende disparando los precios al consumidor así lo advierte la alianza para la sostenibilidad agrícola debido al fenómeno de la niña el consumidor final también va a tener impacto pues si los rendimientos bajan los costos de producción se incrementan es inminente que los precios de los productos agrícolas en los puntos de venta irá al alza los cultivos como el arroz café papa y el aguacate tendrán afectaciones en sus rendimientos por las fuertes lluvias lo que implica que los agricultores tengan un aumento en los costos de producción lo que genera un incremento en los precios de los productos si digamos un día vengo y hay alguna un descuento de 500 colones 600 entonces acepto la compra y la hago eso es lo que hago comparo los precios para este 2024 proyectan un aumento de hasta 80% más en las lluvias por el fenómeno de la niña según la alianza para la sostenibilidad agrícola para buscar disminuir el impacto del fenómeno de la niña y dentro de los roles de extensión agrícola el papel del ministerio de agricultura es clave los precios de los alimentos varían según oferta y demanda proyectan que las lluvias golpeen con más fuerza en los meses de septiembre octubre y noviembre el día de las buenas acciones benefició a casi tres millones y medio de personas mediante proyectos sociales el año pasado el próximo 14 de abril se celebra la edición número 10 del día de las buenas acciones la organización espera superar las cifras y contribuir al desarrollo sostenible del país con la ayuda de los sectores gubernamentales la sociedad civil y el sector privado anteriormente tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientas ochenta y ocho personas se vieron beneficiadas con los proyectos de buenas acciones ejecutados entre abril del dos mil veintidós y abril del dos mil veintitrés además se activaron un total de tres mil trescientos setenta y nueve personas voluntarias y sesenta y seis proyectos se ejecutaron en todo el país estaremos atendiendo a las personas de la zona roja también a las personas en condiciones de calle nuestros adultos mayores tendrán un poco de atención y por supuesto los más pequeños de la casa también tendrán una atención especial pero cuál será la agenda de actividades que tendrán para esta fecha en san josé lo estaremos celebrando con los más pequeños de la casa en el museo de los niños en heredia estaremos con el sector gobierno con la cámara de industria y comercio la municipalidad de heredia celebrándolo en la universidad nacional cargado de muchos microempresarios que estarán vendiendo sus productos tendremos un concierto estaremos llenos de magia con el mago Diego Varga entre otras actividades a la juela lo celebraremos en el city mall cartagua estaremos en el paseo metrópoli y esto cargado de karaoke música actividades para los niños están para que puedas llegar a divertirte con toda la familia y además nuestras provincias costeras las tres provincias estarán haciendo limpieza de playas el día de las buenas acciones tiene una etapa de premiación para todos los que deseen inscribir sus proyectos sociales además la organización asegura que no solo se debe celebrar un día en específico sino todos los días del año por eso las actividades planificadas para este 2024 son diversas y emocionantes donde pueden asistir con toda la familia y jóvenes chef costarricenses tendrán la oportunidad de participar en un concurso mundial que podrá llevarlos a exponer su talento a Italia jóvenes chefs tendrán la oportunidad de reforzar sus conocimientos y obtener asesoría de expertos internacionales por medio de una competencia que los proyectará a nivel mundial además podrán viajar a exponer su talento a Italia una de las capitales gastronómicas del mundo por medio del San Peregrino John Chef Academy que tendrá presencia en 70 países lo que queremos es eso seguir comunicando al mundo y que Costa Rica se vuelva digamos un epicentro cultural un epicentro gastronómico porque somos muchas personas las que hemos estado trabajando hace mucho tiempo en esto creo que tenemos mucho que ofrecer también es una oportunidad para jóvenes estudiantes de gastronomía para que tengan asesoría y puedan desarrollar sus proyectos tendrán que pasar por varias etapas de selección y lo ideal es que manejen el idioma inglés deben ser menores de 30 años a mí en sí me cambió la vida en general y no tanto la competencia en sí sino el después de las personas que conocí las situaciones que viví la apertura mental la expansión mental que ocurre también cuando estás expuesto a ciertas personas a ciertos lugares situaciones este entonces sí fue muy enriquecedora de mi parte para participar debe llenar un formulario que está en la página sanperegrino johnchefacademy.com puede obtener más información al 60530529 hay tiempo para participar hasta el 19 de junio 7 y 36 de la mañana pausa comercial ya regresamos con los deportes aquí en noticias repreter vamos ahora con detalles en vivo cómo se preparan los costarricenses para ver el eclipse de este lunes bueno nuestra compañera maría jesús rodríguez conversó con algunos de ellos y bueno nos comenta qué fue o qué es lo que dicen adelante maría jesús buenos días hola roberto muy buenos días justamente esa fue la tarea que nos dimos desde tempranas horas de este lunes pues la noticia más importante o la más interesante que va a transcurrir hoy es este eclipse solar parcial que se va a poder apreciar justo en el territorio nacional específicamente en los sectores de liberia a la juela san jose y será alrededor de un 16% lo que se va a poder apreciar ante esto y tomando en cuenta entonces este panorama nos dirigimos hacia las personas y les dijimos ya consiguieron la indumentaria necesaria a donde lo van a ver o incluso a una muchacha que nos topamos con su hija si estaba emocionada por esta etapa que va a poder o este hito que va a poder estar viva ella y disfrutarlo a partir de este lunes a las 11 de la mañana y hasta después de las 12 y 26 del mediodía conversamos entonces con ellas y vamos a ver lo que nos dijeron si bueno si estaba enterada este pero no 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 lo voy a salir a ver porque no estoy en clases y me va como mi hija y algún peligro pero igual si es emocionante por ejemplo que su hija empiece la vida con este tipo de eventos si es interesante porque hace muchos años no sucede y ahora que ella está pequeña y por lo menos para que la tengan el recuerdo bueno la verdad que no hasta ahora que me lo dice no ha comprado ni lentes ni nada entonces ah no no y ahora que le comento que le parece interesante si interesante pero no mejor si no tiene unos lentes mejor cuidarse un poquito así las cosas entonces en Liberia Limón Alajuela y San José podrán disfrutar de este fenómeno a partir de las 11 y 20 de la mañana eso sí la recomendación muy importante es que tengan la indumentaria necesaria para disfrutar de este fenómeno incluso en octubre se dio uno parecido y quienes hayan adquirido sus antiguos en ese momento pueden aprovechar estos mismos anteojos eso sí revisar que estén todo en orden nada vencido para que no sea algo dañino para su vista un parque puede ser un buen lugar para disfrutar de este hito entonces este lunes 8 de abril a partir de las 11 y 20 de la mañana que tengan una excelente semana este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias Repretel excelente semana para usted también María muchísimas gracias y bueno el eclipse parcial en Costa Rica apenas se podrá observar entre un 12 un 16 por ciento le contamos donde podrá verlo más el eclipse solar de este lunes 8 de abril solamente podrá verse en Costa Rica de forma parcial no será total recordemos que nosotros no vamos a tener una ocultación completa como si se va a dar en la franja de totalidad que es dos minutos precisamente como en Durango México se van a lograr más de cuatro minutos de observación de la corona solar el horario para ver el eclipse en Costa Rica es entre las 11 y 18 de la mañana y hasta la 1 y 24 de la tarde inclusive se podrá observar entre un 12 y un 16 por ciento según lo señalan los expertos del Cientec pero en cuáles regiones del país podrá verse mejor más beneficiado tal vez más vistoso en lo que sería Liberia y un poco menos en la zona de Limón en este caso es importante que las personas protejan su celular así como usar lentes certificados las personas que viven o deciden trasladarse para la zona norte lo verán mejor según lo señalan los expertos del Cientec un máximo alrededor de las 12 y 20 12 y 24 por ahí que es donde vamos a estar dependiendo del lugar donde nos encontremos el eclipse total de sol será visible en América del Norte sin embargo para los costarricenses será parcial y tenemos una pregunta para usted y queremos saber qué opina vamos a ver primero cuál es esa pregunta que tenemos en nuestras redes sociales aquí la tiene cómo disfrutará el eclipse solar de este lunes disfrutó el eclipse del 91 qué recuerda de ese momento bueno hay muchísimos comentarios en el facebook noticias repreter Costa Rica son algunos doña Carmen dice lo disfruté mucho me dio risa ver a las gallinas del vecino que se subieron a un árbol a dormir gracias Carmen Jorge dice bueno este es un comentario bonito porque dice que estaba trabajando junto a su padre Jorge dice fue chistoso escuchar los pájaros cantar y los gallos el clima se enfrió puramente como si fuera de madrugada pude observar el eclipse con la máscara de soldar de mi tata Marco dice en el 91 lo vi en Jacó con 10 años el evento de la naturaleza más impactante que viví si realmente es sorprendente gracias Marco dice Estrella estaba embarazada lo vi en una olla de agua había gallinas en donde me encontraba y se fueron a dormir gracias a Estrella por comentar Wendy recuerdo tener 7 años y estaba muy nerviosa no era normal ver a las gallinas cantar cuando pasó el eclipse y hoy pues bueno lo veré trabajando en el corre-corre típico de un día lunes muchísimas gracias gracias a todas las personas que comentaron en otros temas habilitan una semirrotonda en calle Blancos con el fin de continuar con la excavación del paso a desnivel en circunvalación este es el nuevo trayecto que harán los vehículos que vienen desde el paso de nivel de Guadalupe rumbo hacia calle Blancos el paso fue habilitado este sábado en horas de la tarde se trata de una semirrotonda que se mantendrá habilitada durante varios meses la cual le permitirá a la empresa constructora continuar con las instalaciones de pilotes y las labores de excavación en este punto y es que aquí se construye el paso de nivel que conectará la última etapa de circunvalación norte con todo el anillo periférico que rodea la capital he visto que van bastante rápido sí y ya se puede circular sin tanta presa por aquí esperanzados a que abran pronto ese proyecto ojalá que sí y terminen en atillos para que ya se pueda pasar sin tanta presa mira eso está carguísimo una velocidad exagerada como los años antes que duraban años para pensarlo ojalá lo abran pronto Dios quiera yo creo como van ahorita estamos pasando directo por esta intersección transitan diariamente 40 mil vehículos mientras se termina de construir la quinta etapa de circunvalación norte la cual alcanza un avance del 70% ahora está finalizando este sector y adicionalmente concentrándose en el sector sur que implica la construcción del paso deprimido que nos va a llevar hasta la ruta 109 los carriles principales de la circunvalación pasan debajo de esa rotonda y se conectan hasta el Walmart de Guadalupe y bueno evidentemente también la construcción de todos los accesos todas las rutas marginales todas las vías que confluyen hacia esta rotonda y pues bueno ya finalmente darle si Dios lo permite habilitación al proyecto en el mes de octubre de este año CONAVI CONAVI le solicita a los conductores transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora muchísimas gracias por informarse con noticias reprete le esperamos que disfrute algo del eclipse si logra captar alguna imagen bonita no dude en enviarlo a nuestro WhatsApp los esperamos 11 y 55 de la mañana con más noticias que pase un muy bonito día hasta luego ¡Gracias!